Bueno, pone x cuadrado por elevado a menos x cuadrado, ¿vale? Dice si tiene asíntota, tiene asíntota o no Yo podría verlo incluso así, ¿vale? Pero es que lo de abajo nunca puede ser cero, ¿vale? Así que vertical no tiene, tiene horizontal Ahora hay que ver el límite cuando x tendrá más infinito y el límite cuando x tendrá menos infinito En este caso sí, porque el denominador crece mucho más rápido que el numerador porque es una exponencial Entonces esto va a ser cero por arriba y cero por arriba Así que tiene una asíntota horizontal en cero, ¿vale? Si tiene horizontal no tiene oblicua ¿Ok? O sea, hay de los intervalos de crecimiento y decrecimiento Fijaros que es par Bueno, pues todas las x que tiene la alerta tiene elevado al cuadrado Bueno, hago la derivada Que sería Derivada de esto por esto sin derivada Y esto sin derivada por la derivada de esto que sería Luego factor común arriba me queda 2x por elevado a x cuadrado Por 1 menos x cuadrado ¿Vale? Lo de abajo nunca va a ser cero Ni negativo Así que para que esto sea cero Tiene que ser o que x valga cero O que 1 menos x cuadrado valga cero Con lo cual sale más 1 y menos 1 Me hago mi rayita Y me cojo un número en cada trazo ¿Vale? Menos 2 Esto sería negativo Esto sería negativo Me da positivo Esto me da positivo y positivo Esto es más Menos 0,5 Esto es negativo Pero esto es positivo Me da menos 0,5 Esto es positivo Aquello es positivo Y para 2 Esto es positivo Esto es negativo O menos Así que tiene Creciente Tiene máximo en menos 1 Y 1 Y un mínimo en cero Y para dibujarla Con esto yo tengo de sobra ¿Vale? Yo con el cero El 1 y el menos 1 Para cero vale cero Para uno vale Uno arriba Elevado a uno abajo Y para menos uno igual Tiene un mínimo aquí Tiene que ser así Tiene un máximo en 1 partido ¿Vale? ¿Vale cuánto es 1 partido? 0,36 Esto tiene que ser una cosa así Y aquí tiene la asintota horizontal Un culillo Tiene un mínimo en 3 Si es una cosa así ¡Gracias! J Gurそう Gracias.